Hace tiempo hice algunos videos titulados dudas novatas, videos enfocados a responder las dudas que todos nos hacemos al querer conocer el mundo del PC gaming. Son cosas que para algunos pueden parecer sencillas, pero para otros son información valiosa, pues este video trata de eso. Pero ya ha pasado un tiempo desde el último dudas novatas y mi forma de hacer videos creo que ha mejorado. Creo que las ideas pueden ser un poco más precisas y cercanas a la realidad. Además tengo un poco más de acceso al hardware y puedo hacer experimentos interesantes para acompañar algunos puntos que veremos en este video. Comenzamos. Esta vez empezaremos con algo relacionado con periféricos. Algo que a muchos nos dio intriga al querer pasar a periféricos de calidad. ¿Cuál es la diferencia entre los distintos colores de switches? Se refiere a los teclados mecánicos. Estos son los teclados más premium por así decirlo. Generalmente no son económicos, ni compactos, ni ligeros, pero son más duraderos y la sensación de las teclas gusta mucho más por lo general. Si eres muy nuevo y no los conocías, tal vez este sonido te resulte familiar. Sí, son ruidosos, aunque hay otros que no tanto. Estos teclados funcionan con un switch en cada tecla, un interruptor que cada que se pulsa hace una función, escribir una letra por ejemplo. Estos switches ofrecen la ventaja de que el tacto será más agradable y más preciso, ya que habrá una sensación acompañada de un sonido que confirmará que hemos pulsado la tecla. La desventaja principal, el precio. Las demás o ya las conocemos o ya te las imaginas, pero seguro no conocías que la mayoría de switches mecánicos, como los Cherry MX, tienen un tiempo de respuesta de 8 milisegundos. No es un tiempo considerablemente alto, pero podría ser mejor. Bueno, ahora sí a lo que vamos. Los tipos de switches. Afortunadamente tengo teclados con los tipos de switches más populares, los blue, los brown y dos tipos de red. Creo que el blue es el más común, suele ser ligeramente más duro y cansado que los otros dos, además de ser más ruidoso. La sensación es similar a la de las plumas de tucutucu. También hay diferentes marcas. La más común es Cherry MX y se podría decir que el resto son imitaciones. Imitan el mismo click y la misma dureza, pero no son completamente iguales. Por ejemplo, los switches blue de la marca china Outemu, que suele venir en los teclados mecánicos económicos, por lo que no se sienten de tanta calidad y tienen un sonido un poco molesto. Tuve un par de teclados con esos switches y no los recomiendo tanto. Después están los de mejor calidad, como los Cherry o estos de Cateron que me gustaron bastante. Tanto el tacto como el sonido es considerablemente mejor. Ahora vamos con los red. Estos son completamente fluidos. No hay algo en particular que intervenga en el recorrido de este switch, como es el click en los blue. Son menos cansados, pero el tacto es menos preciso, ya que, como mencioné, no hay algo que nos indique que hemos pulsado exitosamente la tecla, más que el golpe al oprimirlo hasta abajo. Hasta el momento hemos visto dos switches comunes y ruidosos. Ahora déjame mostrarte esta variación de los switches red, los silent. Intenta provocar menos ruido al pulsar las teclas, pero al cambio da una sensación como esponjosa al oprimir el switch. Personalmente no me agrada tanto. Y por último, los switches brown. Yo diría que son casi un intermedio entre el blue y el red. No hay un click durante el recorrido, pero tampoco es completamente fluido. Hay algo ahí que se siente un poco al pulsar la tecla. Personalmente son mis preferidos. Sirven bien tanto para jugar como para escribir con precisión. Además de estos cuatro, existen muchos más tipos de switches, pero estos serán los más comunes que veremos en teclados gaming. Ahora sí, pasemos al hardware. Encontré una duda muy interesante sobre usar módulos de memoria RAM de diferentes capacidades o diferentes frecuencias. En ambos casos, el resultado puede ser similar. Antes debemos recordar que podemos hacer que las memorias trabajen en conjunto de diferentes maneras. La manera más óptima es en dual channel, que es el resultado de usar dos memorias exactamente iguales, o sea, del mismo fabricante, con la misma capacidad, frecuencias, latencias, etc. En este caso, las memorias juntarán su ancho de banda y lo duplicarán. Recordemos que el ancho de banda es como una carretera con varios carriles, donde los autos son información. Entre más carriles haya, los autos viajarán con mayor fluidez. Pero cuando hay demasiados autos y los carriles son insuficientes, habrá problemas con el tránsito y los autos pararán en momentos por embotellamiento. En el caso del dual channel se duplican los carriles, pero en escenarios que conocemos, como los videojuegos, no representa una mejora de rendimiento importante. Aunque hay casos especiales relacionados con algunos procesadores. En el caso de que pongamos memorias de diferentes tamaños, por ejemplo 4 y 8, las capacidades se sumarán dando un total de 12 GB, pero no se podrá activar el dual channel y el ancho de banda no se duplicará. En la mayoría de los casos no representa una limitación importante. En el caso de que estas memorias también tengan frecuencias distintas, la memoria más lenta es la que dominará automáticamente, ya que la rápida puede bajar sin dificultad, pero la lenta no puede subir automáticamente la velocidad a la que viene de fábrica. Les pondré un ejemplo. Tengo estas dos memorias de XPG y esta HyperX Predator. Todas son de 8 GB, pero tienen diferentes frecuencias. Aún así, las memorias de XPG son exactamente el mismo modelo. Simplemente la memoria de 3000 MHz tiene mejores chips y por eso puede alcanzar frecuencias más altas. Pero si la combino con la de 12 y 6 MHz, puede bajar la frecuencia para que puedan igualarse y trabajar en dual channel. Recordemos que todo esto generalmente es automático. En caso de que quieras combinar las memorias rápidas, como la de HyperX y la XPG de 3000 MHz, podría usarlas a una frecuencia un poco mayor, pero al ser memorias distintas, lo más común es que no puedan trabajar en dual channel y se perdería ese plus de rendimiento. En este caso sí que pudieron. Quería hacer una prueba de dual versus single channel en el bench de GTA V, pero con cualquier combinación de memorias se activaba el dual channel. Es extraño, pero creo que es genial. Tal vez no combinen, pero debo admitir que me gusta ese precioso RGB de la Predator. Al final hice la prueba en single channel con un solo módulo de 8 GB, así que en los resultados también pudo influir la cantidad de memoria RAM. En el uso solo hubo una diferencia de unos 700 MB. Es poco, pero pudo influir. G4G de la Predator. G4G de la Predator. G4G de la Predator. Música 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 Ya vimos cómo funcionan las memorias Pero hay otra duda sobre estas ¿La RAM puede hacer bottleneck? Claro que puede Si intentamos jugar Fortnite en 4K con 4GB de RAM Sufriremos con fallos o problemas de rendimiento Como tirones y fuertemente Y así en casi todos los juegos Ahora, ¿Tener 8, 16 o 32GB puede limitarnos? La verdad no he experimentado lo suficiente para responder esto Por eso creo que eso lo veremos en otro video Otra pregunta que de hecho desde hace poco me daba conflicto ¿Qué es mejor para empezar? Simplificadamente se refiere a un buen procesador Pero una gráfica discreta, común e integrada O un mal procesador pero una buena gráfica dedicada Antes de que existieran las APU Ryzen Que dan respuesta a esta pregunta Yo tenía este conflicto Digamos que tenemos tal presupuesto para procesador y tarjeta gráfica Y el destino se nos acomoda para comprar dos combos muy particulares Un Ryzen 7 con una GT 1030 O un Intel Pentium con una GTX 1060 En ambos casos no nos cerraríamos a futuro Pero puede doler desaprovechar este componente Que reemplazaremos y desperdiciaremos básicamente Un escenario del que ya no debemos preocuparnos Porque podemos comprar procesadores con gráficas integradas decentes Que no afecten el precio del chip Y que además en un futuro podríamos dejar de lado Para usar una gráfica dedicada mucho más potente Sin una gran limitación del procesador Siguiente pregunta Esta la he visto bastante Y para mi la respuesta es lógica Pero creo que no todos la entendemos igual ¿Limitar los FPS acorta la vida útil de los componentes? Para nada Al contrario Estaríamos prolongando la vida útil y ahorrando energía Si tenemos un monitor de 60 Hz Y nuestro PC nos tira 120 FPS Seguramente pensemos en activar la sincronización vertical O limitar los FPS Esto no tiene nada de malo El juego toparía en 60 FPS Y como la gráfica puede dar hasta 120 FPS Simplemente dejaría de usar toda su capacidad Y trabajaría menos Es como un coche Este puede ir a 300 km por hora Pero la carretera admite un máximo de 150 km por hora El coche bajaría la velocidad Gastaría menos gasolina Se calentaría menos Y se mantendría en buen estado durante más tiempo Regresando con la gráfica Si limitamos los FPS Solo estaríamos ahorrando energía Manteniendo temperaturas más bajas Y tal vez manteniendo un mayor tiempo de vida útil Tanto del procesador como de la gráfica Pero sobre todo de la gráfica Por ahí también encontré una duda interesante ¿Qué pasa si ponemos componentes de gama alta En una motherboard vieja? ¿O de gama baja? Yo puedo hacer ese experimento Pero creo que sería mejor dejarlo para otro video Recuerda que tengo más videos de dudas novatas Respondiendo a dudas comunes Si la duda que tenías no apareció en este video Puede que esté en los anteriores Si quieres conocer un poco más Te recomiendo que vayas a verlos También tengo videos explicando y probando Cómo funciona el cuello de botella y esas cosas Espero que te sirvan Bueno, ahora sí Espero que el video te haya gustado y te haya servido No olvides dejar tu like y suscribirte si no lo estás Tampoco olvides bañarte y cuidarte Y chao ¡Suscríbete! Gracias.